A ti, querida compañera que estás por venir, quiero dirigirte estas líneas, palabras que resumen una vida y que espero te ayuden en tu camino. Mi andadura como taquillera comenzó en el 1994 en el Museo de América. Diez años después me trasladé al que se convertiría en mi casa durante casi 18, el Museo Cerralbo. En el Cerralbo he sido feliz y he disfrutado mucho de mi trabajo. Día tras día acogí a los visitantes con la mejor de mis sonrisas, unas veces recompensadas, otras no. Visitantes de todo tipo y procedencia, visitantes que han ido aumentando y variando ante mis ojos a lo largo de los años. A mi llegada, los museos recibíamos a un público reducido y concreto. A mi partida dejó un contexto más social e inclusivo, formado por voces de niños, jóvenes, adultos y mayores. Desde el principio me acompañó el libro de visitas. A través de sus páginas puedo sentir la presencia de las personas que conocí. Comentarios alegres, positivos, incluso peculiares, algunos negativos. Palabras que hablan de otras culturas y costumbres, de sensaciones y experiencias vividas en el museo. De enseñanzas recibidas y también aportaciones. Un dibujo, una propuesta, una felicitación. Fui al punto de referencia de los visitantes a su llegada y partida. Enlace entre los diferentes profesionales en contacto con todo lo que aquí sucedía. Muchos son los recuerdos que me llevo de este lugar. En mi último día, un visitante residente en Barcelona, volví al museo tras los meses de pandemia. Incluso con mascarilla nos reconocimos y nos saludamos. Con la alegría del reencuentro de dos desconocidos que han compartido buenos momentos en un sitio tan especial como este museo. Me llevo un legado único y la suerte de haber coincidido con personas que aprendieron y disfrutaron y que dejaron huella con su trabajo. En una ocasión, una visitante me hizo saber que no importa si te gusta o no el museo. Gracias a la gente que te recibe y te despide, siempre lo recordarás. ¡Gracias! ¡Gracias!